Bueno, Liliana Rojas Suárez, directora de la Iniciativa Latinoamericana, economista, ya decía yo, senior de este Centro para el Desarrollo Global. Me da mucho gusto saludarte, Liliana. Veo este comunicado, el número 27, o la declaración de este comité. Investigamos, y por supuesto que esta declaración proviene de diciembre, es una idea que ustedes han estado manejando desde hace varios meses ya. Entendemos que una de las principales razones tiene que ver con la crisis financiera, la reciente crisis financiera, las lecciones que nos ha dejado, y cuán protegidos estamos en los países de América Latina de un posible shock externo. Y llega pronto el repliegue de la Reserva Federal de sus medidas de estímulo, y entonces estamos pensando que podría ser muy útil. Pero hay quienes dirían, ya están los bancos centrales, hemos visto acciones coordinadas en el pasado durante la propia crisis financiera, está el Fondo Monetario Internacional, ya hay otras instituciones. ¿Por qué ahora el fondo? Bienvenida. Hola Gaby, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, como bien tú dices, la propuesta lleva a varios meses, y espero que la discusión sobre este tema continúe, sobre todo ahora, donde los peligros se han vuelto a acentuar con los anuncios de la subida de la tasa de interés de la Reserva Federal posible. Mira, efectivamente hay una serie de mecanismos. Los países acumulan reservas internacionales y tienes otros organismos como el Fondo Monetario Internacional. Pero lo que ha siempre dado como que fuerte, cuando hay un tumulto, una volatilidad muy grande en los mercados internacionales, es cuando se ha secado la liquidez, como durante la crisis financiera internacional. Entonces, si lo que se necesita es liquidez, tú tendrías que tener un prestamista de última instancia a nivel global para los bancos centrales, para que los bancos centrales de la región pudieran ayudar a sus bancos dentro del país. Pero ese prestamista de última instancia global no existe. Idealmente es lo que quisiéramos. El Fondo Monetario Internacional podría hacerlo en un futuro, pero no tiene los recursos como para actuar en ese nivel. En vista de que no existe un prestamista de última instancia global, es a la propuesta de tener un prestamista de última instancia a nivel regional. En la práctica, ponme un ejemplo para que nuestra encuesta tenga y nuestros televidentes en la pregunta que hicimos en nuestra página en Facebook tengan claro cómo se activaría este fondo. Estamos hablando de una participación inicial, decíamos, aporte de capital mínimo de 25 mil millones. Estamos entendiendo que aquí estarían idealmente todos los países de la región participando. Y de pronto llega este shock externo, viene una crisis de liquidez. ¿Cómo lo imaginas? Ayúdanos a caminar ese escenario. Ok. Lo primero es que, ¿por qué llegamos a que el fondo tenga una acumulación de capital de más o menos unos 50 mil millones de dólares? Es porque asumimos que esa cantidad de reservas que se han acumulado, que sean pult, que se han puesto juntas de las contribuciones de los bancos centrales, se forman la base del colateral que puede utilizarse para que los recursos prestables sean no de 50, sino de 100. O sea, lo que se hace es un apalancamiento. Entonces, la cantidad de recursos prestables son 100 mil millones de dólares. ¿Por qué ese número? Porque esas fueron las necesidades de liquidez que tuvo América Latina durante la última crisis internacional. Entonces, ahora, suponte que efectivamente tienes un shock de esa naturaleza. El fondo, para que funcione, no puede simplemente dar dinero a quien venga y pida. Los países, y esa es una propuesta que nosotros tenemos dentro de la construcción del fondo, tendrían que haber precalificado. ¿Qué quiere decir? Que los países han demostrado que están en una capacidad para devolver el dinero que ha sido prestado una vez que pase este movimiento fuerte que ha secado la liquidez internacional. Entonces, los países, como te digo, el fondo tiene que estar establecido, pero los países tendrían que precalificar. O sea, tú has mostrado tu buen comportamiento. ¿Y por qué la precalificación es tan importante? Porque, imagínate, ¿por qué un país grande, un país fuerte, un país estable va a querer colaborar en el fondo? Solamente lo va a hacer si tiene la seguridad de que efectivamente es creíble el fondo y que los recursos van a ser devueltos. Ayúdame a entender una cosa que puede parecer muy sencilla, pero hay países que, por ejemplo, con el excedente del precio del cobre, y estoy pensando en Chile como el caso más obvio, ya tienen algunos fondos soberanos, algunos fondos en los que incluso se tiene un colchón, una especie de colchón en el que se podrían recargar en teoría para este tipo de choques externos. Nuevamente, justificar la existencia de este fondo implicaría que es justificable, no necesariamente para todos los países de la región, o estás viendo el interés de todos los países de la región en este caso. No, mira, ¿sabes qué pasa? Es que hay algo que le conviene absolutamente a todos los países de la región, y es la estabilidad financiera de América Latina. Claro. El hecho para Chile va a ser un problema, que sus vecinos tengan fuertes problemas financieros, porque comienza a haber la sensación de riesgo sobre América Latina. El interés de un fondo regional en el cual participen todos los países, va más allá de las necesidades de cada uno de los países, sino del interés común de mantener una América Latina financieramente estable. ¿Quién calificaría? Hablas de prerequisitos en redes sociales, en arroba jefrías, hablan de, bueno, la transparencia con la que se manejaría este tema, quiénes estarían a cargo de ese fondo, y también, por supuesto, quién calificaría y qué se calificaría. Uno entiende que si, digo, toda proporción guardada, pero pensemos cuando vamos al banco, es lo mismo que nos hacen, nos califican para ver si somos sujetos de crédito. Estamos pensando lo mismo en el caso de un fondo que estaría prestando este dinero, pero finalmente los países van a aportar, o los bancos centrales van a aportar parte de esa reserva. Esa es la idea básica. ¿Quién calificaría, quiénes integrarían, digamos, esta junta directiva ejecutiva de este fondo? Claro, mira, la junta directiva es quienes hacen las decisiones de manejo, ¿no? Y además quienes establecen cuáles son los criterios de calificación. Por ejemplo, el país no puede estar sobreendeudado, porque si un país está sobreendeudado, obviamente va a ser muy difícil que devuelva los fondos en el momento que se les necesite, ¿no? No puede tener unas cuentas corrientes de balance de pago sumamente deficitarias, porque otra vez tendría un problema más estructural, ¿no? Mucho más allá del problema que estamos hablando, que es una necesidad de liquidez de corto plazo inmediato. Entonces, la junta determinaría cuáles son esos criterios de elegibilidad. Pero ahora, tú lo que quieres es que este fondo sea creíble y que no esté sujeto a presiones políticas. Entonces, obviamente, que la junta no puede al mismo tiempo determinar los criterios, ser quien decida tú sí calificas y tú no. Entonces, ahí estamos pensando más bien en tener un consejo independiente. ¿Integrado por quiénes? Eso queda a discusión, pero si me permites mi opinión personal, yo lo que estoy pensando es o miembros que no sean los bancos centrales, o sea, me refiero a personas individuales, que pueden estar dentro o fuera de la región, o pueden ser otros organismos internacionales como el BID o la CAF, o hay una combinación que está más allá de lo que en este momento podría yo decirte, de esta persona y esta institución tendrían que ser. El centro, el mensaje central, es que quién decide, quién califica y quién no, tiene que ser independiente de cualquier presión política. O sea, que no haya discusión sobre si califican o no. Me quedan tres preguntas, a ver si caben, porque tenemos dos minutos nada más. Entonces, a ojo de buen cubrero, obviamente hay cifras que te podrían dar una luz muy clara en este momento, Liliana, ¿quién lo necesitaría más en este momento que además podría calificar y el tiempo en el que se puede implementar este fondo? Estamos en momentos en los que ya, digamos, primera advertencia, primera o primera llamada primera de la Reserva Federal para empezar. Sí, mira, el tiempo que se necesita es relativamente largo. Yo no creo que el fondo podría estar listo para el shock que se nos avecina en este momento, ¿no? ¿Por qué? Porque necesitamos la participación de los países grandes, sobre todo, ¿no? Países como México y Brasil es imprescindible que lo formen. Colombia, me imagino. Exacto, Colombia. Pero Colombia tiene una característica, ahora que lo mencionas, y es que un grupo de países que son Colombia, Perú, Ecuador, Venezuela, Costa Rica y Uruguay ya forman un fondo pequeño que existe en este momento en la región que se llama FLAR. No tiene fondos latinoamericanos reservas, no tiene las características del fondo que estamos discutiendo, pero sería una base a partir de la cual se podría crear, construir el fondo que nosotros estamos planteando. Entonces, Colombia ya de por sí está dentro del juego, digamos, ya ha pasado por la experiencia de estos fondos. Pero ese ya es un prestamista de última instancia, entonces, ¿qué justifica la existencia de esta otra propuesta, entonces? No, 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 no. Es que en este momento es muy pequeño. Solamente te estaba recalcando de que Colombia ya forma, en ese momento, ya tiene la experiencia de formar parte de un pequeño fondo. Lo que nosotros estamos pensando es en un fondo regional mucho más ampliado, pero que el FLAR podría ser la base a partir de la cual construirías ese fondo. En cuanto a tu pregunta de qué países califican y qué países no, obviamente eso es mucho más difícil de contestarlo inmediatamente, puesto que no hemos hecho cuáles son los objetivos y cuáles son los criterios exactos de calificación, ¿no es cierto? Pero es claro los países que de todas maneras podrían calificar en este momento. Perú califica de lejos y fácilmente, Chile califica, Colombia califica, México en este momento califica muy bien. Comienzo a tener dudas con algunos otros, por supuesto, ¿no? O sea, con Venezuela tengo dudas, pero tengo que ver, por supuesto, los criterios de calificación. Centroamérica prácticamente no está pensando el FMI en ese caso para cualquier... Sí, pero Costa Rica, por ejemplo, tendría todas las calificaciones en este momento para poder acceder a los recursos. No hay ningún problema con ese país. Interesante. Considerando que este tema lo han manejado y lo lanzaron y lo propusieron desde diciembre de 2012, yo me pregunto hasta dónde van en el proceso. Me decías tú, es una idea, es una propuesta, es una propuesta interesante y estás hablando de que no hay un prestamista de última instancia. En ese sentido, uno se imagina que ahí está, digamos, que la necesidad. La pregunta es, ¿qué ha pasado en estos últimos meses? ¿Qué es lo que ves pasando en ese calendario, en tu calendario, sobre este tema en el proceso? Sí, mira, nosotros le hemos presentado esta propuesta, hemos conversado con una serie de bancos centrales de la región, hemos hablado también con FLAR, el fondo que te digo pequeño que existe, y la idea ha sido muy bienvenida, muy bien recibida, pero es claro que requiere de una coordinación que va mucho más allá de lo que hasta este momento venimos alcanzando. Este tipo de propuestas que salen de un comité técnico, como el comité que dirijo, necesitan ser validadas mucho más allá de la parte técnica, necesitan de la parte de coordinación, de política económica, de estructura entre gobiernos, y nosotros, nuestra función es seguir en las conversaciones, pero necesitamos algo. Necesitamos liderazgo en la región, necesitamos lo que en inglés se dice un campeón, un champion, ¿no? Que permita, digamos, que la recurrencia, el poner junto a todos los países y moverse un poco más en la iniciativa de que estamos planteando. Recuerda que en Asia existe una iniciativa similar que se llama la Chang Mei, la iniciativa, que en realidad ha habido muchísimas cooperaciones, eso sí a nivel gubernamental, que está en todas las noticias, pero que nunca hasta el momento viene desembolsando un centavo. Entonces, y esa es una región que inclusive es mucho más abierta a la discusión que América Latina y aún así cuesta cuadrarlo, ¿no?, cuajarlo. Bueno, Liliana y este comité de economistas destacados dicen se necesita y nosotros vamos a seguir de cerca este proceso que, por lo que dices, toma tiempo y que hay que coordinar y hay que buscar a un líder que esté encabezando este concierto de reuniones y de movilizaciones sobre el tema. Liliana Rojas Suárez preside este comité y te agradezco mucho esta descripción, Liliana, hasta cualquier momento. A ti, Gaby. La pregunta necesita América Latina un fondo de liquidez para enfrentar emergencias. Gracias por sus votos. Ahí tienen ustedes 129 votos. Recibió el sí. Sí se necesita ese fondo de liquidez para enfrentar emergencias externas. Hay quienes piensan que no, pero son solo 33 los votos que recibió esta segunda opción. Gracias por pasar, por votar, por escuchar los argumentos de nuestra invitada sobre este fondo que están proponiendo ella presidiendo ese comité de destacados economistas, exbanqueros centrales, exministros de finanzas de la región. Ya nos vamos. Gracias por habernos acompañado en esta oportunidad aquí en CNN Dinero. Yo soy Gabriela Frías. Hasta la próxima. Gracias.